Llegó Yu Holographic Glow. Sentí el brillo del atardecer en tu piel. Un nuevo maquillaje holográfico que es tendencia. Usalo como sombra o iluminador en tu rostro o en la parte del cuerpo que más te guste. Pero el tifri y vegano. Libre de parabenos, hipoalergénico y dermatológicamente testeado. Yu es como vos.